Seguirán conectando más personas. Ok. Y para cuando empiece la transmisión en Facebook también, entonces ya para hacer la presentación y darle la palabra a Leonel. Ok. Ya se está empezando a conectar en vivo. Ahí cuando le aparezca la señal, ya estamos. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto en el espacio de los seminarios virtuales de la Universidad Bíblica Latinoamericana recibirles en esta tarde, tarde noche, dependiendo de donde nos estén viendo. Allí poco a poco se irán incorporando más personas a nuestra transmisión. En el marco del mes de la Biblia, que tradicionalmente ha sido celebrado y también comentado y por supuesto participado durante los meses de septiembre, se le denomina o se le ha llamado el mes de la Biblia precisamente porque el día de mañana en el santoral tanto católico romano como del mundo ecuménico que comparte los leccionarios del Concilio Vaticano II y también de otras tradiciones eclesiales que comparten este proceso del santoral. El día de mañana es la festividad de San Jerónimo, patrono de biblistas, de traductores y traductoras del texto bíblico. En ocasión de esa temática, la semana pasada tuvimos un seminario que fue dictado por el profesor José Enrique Ramírez sobre la actualización de los textos bíblicos y sus motivos humanos en la escritura y para el día de hoy tenemos el gusto de recibir al profesor Leonel Miranda. El profesor Leonel es licenciado en teología y en ciencias patrísticas por el Instituto Magustinianum de Roma y es doctor en teología con especialización en patrística e historia de la teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. El tema que nos va a compartir el día de hoy tiene que ver con la disputa académica que San Jerónimo y Porfirio de Tiro mantuvieron sobre la interpretación de la profecía del libro de Daniel. Como un cristiano y un, entre comillas, un pagano, para utilizar una denominación más conocida por nosotros y nosotras, confluyeron en una discusión y también de alguna manera esto evidencia ese elemento de la figura de Jerónimo que trata de tender puentes y también de permitir no solamente que la traducción sea una labor mecánica sino que sea una labor de conexión con las distintas culturas, con los distintos ambientes académicos inclusive con las personas que no piensan como nosotros y que da esa posibilidad de apertura. Estamos, o precisamente, el día, vamos a ver, ya les digo exactamente la fecha El día 30 de septiembre del año pasado el obispo de Roma Francisco publicó una carta apostólica en el decimosexto centenario de la muerte de San Jerónimo, 16 siglos después de la muerte de San Jerónimo y la llamó Escritura Sacre Afectus, el amor, la estima, el afecto por la Sagrada Escritura y en ese texto hablaba en general, no solamente para personas de tradición católica sino hacía una referencia general para todos los amantes del mundo clásico de cómo también las tradiciones del cristianismo en Occidente a veces que no vuelven a los orígenes y a las fuentes han sido olvidadas de alguna manera y precisamente para poder terminar y darle el espacio a Leo y terminar esta presentación me gustaría que partiéramos de un detalle que el profesor Dominic Mark del Instituto, del Pontificio Instituto Bíblico de Roma uno de los encargados de la cátedra, de las cátedras de Antiguo Testamento de Pentateuco recientemente publicó sobre lo que los biblistas, las biblistas podemos aprender de Jerónimo a 16 siglos de su muerte dice el profesor Mark hoy Jerónimo es un ejemplo para los exégetas de cómo abordar nuestra tarea con una mente abierta, de utilizar todos los medios a nuestro alcance y comunicarnos con cualquier persona de profunda formación para comprender las escrituras con mayor hondura para nuestro tiempo asimismo el estudio de lenguas y culturas debería permitir a los exégetas como Jerónimo convertirse en traductores y mediadores es decir en personas agentes de integración de culturas entonces con esta idea y con esta motivación le damos el pase a Leo y agradecerte porque fue mi profesor de patrística hace ya bastantes años y aún así conservamos una bonita amistad desde hace bastante tiempo muchas gracias Leo por estar acá muy buenas tardes y muchas gracias más bien a todos ustedes porque me permiten también compartir este espacio les agradezco mucho también la atención que van a tener en este compartir un tema que hay que tomar con pinzas solamente quisiera así como una palabra de afecto a la memoria de Pablo Richard Guzmán que también de una u otra manera tuvimos muchos espacios para compartir y cuando vienen a la mente estos temas también yo elevo un sentimiento y una plegaria por su eterno descanso me uno entonces a los sentimientos que nos unen a las universidades tanto a Anselmo Llorente como a la Universidad de la Biblia en el recuerdo también de Pablo Richard que he pensado como un signo de afecto en memoria de él voy a exponer un tema que siempre ha sido un motivo especialmente para mí por el interés que durante algún tiempo he tenido por el diálogo entre neoplatonismo y cristianismo yo ubico entonces esta mi exposición en este contexto de encuentro entre el neoplatonismo y el cristianismo un tema que ya ha recorrido mucho tiempo espacio también pero que hoy descubrimos más con mayor madurez las riquezas de este encuentro como lo dijo también de Hansel también quisiera antes de la exposición voy a hacer una pequeña sumaria una pequeña síntesis de lo que voy a realizar voy a exponer una visión muy general de la vida de Jerónimo y también de la vida de Porfirio en un segundo momento voy a proponer diríamos un objetivo metodológico de esta exposición en un tercer momento voy a exponer la interpretación que se hace del capítulo 11 del libro de Daniel y en un tercer o cuarto momento serán unas conclusiones así voy a hacer mi exposición en primer lugar permítanme una breve presentación sobre el autor Jerónimo es muy breve voy a utilizar aquí varias veces este material creo que estoy proyectando verdad si no si correcto muy bien si un breve material sobre aquí lo proyecto pero estrictamente no voy a leer esto sino para que ustedes puedan tener ahí un poco visualizar lo que son fechas voy a leer parte de la exposición para no distraerme en otros puntos porque ya me conozco y me distraigo fácilmente cuando Jerónimo de Estridón conocido como San Jerónimo nació hacia el 347, 48 la fecha se mueve mucho porfirio de Tiro tendría ya casi 40 años de haber muerto sin embargo la misma ciudad que vio florecer al filósofo neoplatónico porfirio de Tiro vio también alrededor del año 365, 368 como este ciudadano romano recibía el bautismo en Roma Jerónimo profundizó en el estudio de las letras de hecho fue discípulo del maestro de retórica Donato y también maduró en temas de teología era muy muy joven cuando llegó a Roma después de haber llevado una vida ermitaña en Siria del 374 al 377 fue ordenado un sacerdote alrededor del 378 y desde entonces se dedicó al estudio de las lenguas bíblicas y al exégesis tomado como secretario por el obispo de Roma de Amazon y comisionado por él para traducir la Biblia al latín ejerció una grandísima influencia espiritual especialmente en los círculos de damas cristianas de Roma pero una campaña a favor de la vida monástica su rigorismo intransigencia y un carácter muy irritable levantó contra él una fuerte oposición que lo llevó a abandonar Roma hacia Palestina alrededor del 389 se instaló en uno de los monasterios fundados por una de sus fervientes alumnas Paula y fue allí donde pasó los últimos 30 años de su vida la fecha de su muerte es hacia el 419 420 dependerá mucho también absorto en una extraordinaria actividad intelectual dedicándose principalmente a las traducciones y comentarios sobre la Biblia la traducción latina de la Biblia llevó el nombre de Vulgata y fue adaptada perdón adoptada como canónica por la iglesia católica en el concilio de 30 es altamente probable que a Porfirio Jerónimo lo conociera por un traductor llamado Mario Victorino quien lo encuentra en Roma en sus estadías y sabe de él ahora ¿quién es este Porfirio? Porfirio según nos lo cuenta él mismo en una vida que escribió de su maestro Plotino y haciendo ya los cálculos habría nacido en el año 233 234 en Tiro de Fenicia y de acuerdo con lo que él describe rey era el nombre impuesto a Porfirio a mí pues en mi lengua nativa yo me llamo Malco que era también como se llamaba mi padre y Malco si uno quiere traducirlo a la lengua griega significa Basileus los autores cristianos llamarán a este autor a este filósofo con un con una expresión probablemente tomada de alguna ciudad pero que era para ridiculizarlo lo llamaban el Bata Bata Neota precisamente yo quisiera centrar la atención de ustedes en la tensa y compleja relación de este Porfirio con el cristianismo hay dos autores antiguos que van a cuestionar mucho al cristianismo desde el punto de vista intelectual que va a ser Celso el famoso filósofo y Porfirio este otro filósofo Juliano el apóstata también va a escribir contra bueno contra Galileos pero no tiene la profundidad intelectual que tienen estos autores la relación entre Porfirio y el cristianismo tiene probablemente su origen en los años juveniles del filósofo de tiro cuando según el mismo Porfirio en un fragmento del contra cristianos que ya analizaremos esto brevemente conservado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica dice que se encuentra con orígenes si aceptamos que este orígenes es orígenes cristiano y este orígenes muere hacia el doscientos cincuenta y uno dicho encuentro tuvo que tener lugar en tiro o en Cesarea donde el maestro Alejandrino se había instalado ya antes del nacimiento del filósofo entonces Porfirio tendría unos quince años no sabemos si efectivamente este Porfirio perdón este orígenes es el cristiano desde el momento en que para la época sabemos que hay un origen filósofo es muy probable que lo que nos dice Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica haya sido un error pero un error significativo es decir dado el método de orígenes podría ser relacionado por el filósofo de tiro con una tradición filosófica o al menos que y esto es lo más seguro que el filósofo tiro de tiro haya conocido las obras de orígenes cristiano en un periodo de su juventud y que haya asimilado muchos principios para lo que se necesita de mucha profundidad intelectual y también mucha simpatía con las obras de del alejandrino ciertamente se descarta lo que algún historiador eclesiástico de la antigüedad decía que este porfirio haya sido cristiano y que después apostató de la fe cristiana esto no no es aceptado es más aceptado lo segundo que ha dicho saber que tuvo conocimiento de las obras de orígenes cristiano con una comprensión y una simpatía al menos inicial si el encuentro con orígenes no lo marcó definitivamente para una adhesión del cristianismo si lo hizo un maestro en Roma llamado Plotino cuyos consejos espirituales en medio de crisis existenciales y parece ser de una depresión profunda hizo posible que a los 68 años 30 años después de la muerte de su maestro Porfirio publicara los tratados que muchos de ustedes han escuchado la señal de Plotino para finalizar esta breve recorrido según el biógrafo de Porfirio llamado Eunopio el filósofo murió en Roma en una edad avanzada se admite el 305 como fecha probable de su muerte quisiera que consideremos como aspectos fundamentales para lo que vamos a hablar estas dos fechas tan diferentes que son la del 305 y la del 420 por lo siguiente porque políticamente son fechas donde la primera es decir cuando vive Porfirio los emperadores emperadores paganos son perseguidores de los cristianos sobre todo aureliano y diocreciano y para la fecha de Jerónimo los perseguidores son cristianos que persiguen a los como dijo Hansel a los así llamados paganos un paréntesis obviamente habría que hacerlo con Juliano el apóstata cuyo reinado fue uno o dos años 361 363 y también tengase presente que para el tiempo de Jerónimo los grupos las invasiones de los así llamados pueblos bárbaros están en apogeo Alarico ha tomado parte de Roma y en fin las cosas comienzan a transformarse más que el llamado declive del imperio visto este panorama biográfico general y puesto que esta exposición aborta la relación de Porfirio con el cristianismo debo obviar desde luego la mención y el análisis de obras del autor del filósofo lo mismo del de Jerónimo y centrarme en un texto en un texto del filósofo que es el contra cristianos estoy proyectando ahí el título del del catacristianón es interesante que con respecto a este libro un autor un moderno Marco Zambon en el diccionario de los filósofos publicado en francés diccionario de filósofos ofrece 180 textos bibliográficos sobre el contra cristiano y lo que da a entender el gran interés que ha suscitado entre los estudiosos esta obra lo más significativo es que de la obra solamente se encuentran algunos fragmentos así la riqueza de la investigación crea una gran dificultad para fijar consensuadamente un título si de verdad se llamaba así un lugar donde fue propiamente que lo escribió si en Roma o durante la estadía prolongada en Sicilia estoy hablando de Porfirio o una fecha de composición sus partes si fue un texto dividido por temas o fue más bien una cuestión del método de cuestiones y responsiones de preguntas y respuestas acerca de la problemática del lugar y la fecha de composición yo me atengo aquí a lo que los estudiosos en su mayoría señalan que esta obra tiene que ser ubicado entre el año doscientos setenta doscientos el año trescientos dos setenta año trescientos y la razón del escrito del contra cristianos es incierto se han propuesto varias hipótesis desde considerarlo un escrito de propaganda para apoyar las políticas persecutorias de los emperadores mencionados Aureliano dioclesiano hacer una obra estrictamente académica de refutación a tesis cristianas o a la defensa que hace el paganismo de la figura de un filósofo Amonio a quien los cristianos reivindican para sí hasta la consideración de ser una obra en la que el tirio expresa preocupaciones religiosas más que políticas con todo y a pesar de las dificultades mencionadas es interesante que los cristianos han considerado la obra de Porfirio a pesar de que algunos la consideran como la manifestación de una insolencia y un envidioso de un envidioso enemigo en general los cristianos eruditos consideran a Porfirio en su aporte diríamos más valioso o positivo a pesar de la dificultad o mejor de la imposibilidad en la reconstrucción del texto Adolfo Harnack en 1916 publicó una edición que es hasta hoy la de referencia no es la edición que se se acepta imparcialmente este hay mucha crítica pero es obligatoria el sabio alemán agrupó los 97 fragmentos en 5 apartados siguiendo una estructura temática a partir de ahí y aquí ya vamos a entrar en el tema que nos corresponde la estructura general del contra cristiano según la propuesta de Harnack que si bien es cierto por ejemplo en la edición que se ha publicado en español muy valiosa no exenta de errores de traducción incluso y que quizá la traducción española tenga muchas ventajas de frente a la edición de Harnack sin embargo bastante pedagógica la que nos presenta el sabio alemán él divide los 97 fragmentos de la siguiente manera hay una crítica de Porfirio a los evangelistas y a los apóstoles un paréntesis interesante nótese que es a los evangelistas y a los apóstoles el Celso el filósofo que escribió el primer contra los cristianos era mal directo en atacar a Cristo a la persona histórica de Cristo en cambio Porfirio va más hacia los evangelistas hacia los apóstoles hay una crítica al antiguo testamento sobre todo al libro tenemos referencia principalmente no solo pero sí al libro del profeta Daniel en el fragmento 43 y en el fragmento 44 refiere la abominación de la desolación al tiempo de Antíoco cuarto en consecuencia como va a ser mi tema ahora niega el anticristo o sea el texto no habla de ningún anticristo sino que habla de Antíoco cuarto critica los gestos y las palabras de Jesús critica doctrina eclesiástica doctrina cristiana particularmente la crítica va a la confesión de del hijo del logos como como hijo de Dios una crítica diríamos antes de Nicea a la afirmación de Nicea y un punto quinto sobre la iglesia contemporánea de su época desde Guaya con respecto al libro de Daniel voy a centrarme ahora un poco a lo que presento ahí para los únicos fragmentos que poseemos del comentario que hace Porfirio al libro de Daniel son los conservados por Jerónimo en su comentario sobre este libro compuesto en el 407 Jerónimo sin embargo no parece tener un conocimiento directo de la obra de Porfirio a pesar de que Moreschini un estudioso italiano señala que si tuvo el conocimiento directo todos en una gran mayoría señalan que el conocimiento que tuvo Porfirio de la obra del profeta Daniel se refiere más bien a los aportes de los polemistas cristianos que habían sido Eusebio de Cesarea Metodio de Olimpo y Apolinar de la Odisea particularmente este último que tuvo amistad con Jerónimo y que compuso una obra extensísima de refutación a la obra del contracristiano justamente cuando en el 407 Jerónimo escribe la refutación al no al contracristiano sino a las afirmaciones que el filósofo tiene sobre el libro de Daniel dice en el prólogo que él trata de comentar una obra que presenta muchas dificultades si lo dice un estudioso de la profundidad de Jerónimo no podemos más que secundar con creces esta afirmación efectivamente el libro de Daniel es uno de los libros más complejos del primer testamento sin embargo en ocasiones también de defenderla muy vigorosamente la obra frente a las posiciones de Porfirio quien había atacado a Daniel en los dos niveles que abro paréntesis esa afirmación mía que constituyen la esencia de las conclusiones de las exégesis actual a saber en primer lugar la identidad del autor que sería un escritor de la época de Antíoco IV Epífanes y que por lo tanto no habría ofrecido profecías relativas a acontecimientos futuros sino simples relatos a posteriori de sus acontecimientos históricos anteriores o conjeturas sobre futuros eventos hacia ahí va la crítica la obra de Jerónimo no acepta en un primer momento ya veremos cómo se va va poniendo las barbas en remojo Jerónimo y en segundo lugar el tema de la autenticidad del libro porque según él el escrito primero era en griego no en hebreo y por lo tanto cuestionaba la canonicidad Jerónimo va a confutar a refutar como una calumnia las dos posiciones del tirio que el libro de Daniel sea del tiempo de antíoco cuarto epífanes esto nos parece a nosotros como diciendo para que estoy escuchando esta conferencia si esto lo estoy desde luego para nuestro tiempo ya es una cuestión que los estudiosos han indagado pero aquí tenemos quizá antes de él algún autor incluso cristiano ya había formulado la posibilidad pero estamos ante la propuesta de un filósofo que dice no esto no es ningún contemporáneo de los tiempos de Nabucodonosor esto es un autor de los tiempos de Antíoco cuarto epífanes refuta como una columna las dos posiciones del tirio apoyándose para el primer punto en la respuesta formulada por los ya mencionados Eusebio Apolinar y Metodio y distinguiendo para el segundo como Eusebio y Apolinar los capítulos 13 y el 14 que no pertenecen a la versión hebrea del texto o sea considera lo que es la relación de Susana y la serpiente y el dragón como apócritos Porfirio en los fragmentos que encontramos va a apostar diríamos en estos términos que no son para utilizar una terminología actual sino porque son términos que se utilizan a la época estamos en el siglo cuarto Porfirio apuesta por el método diríamos crítico histórico literario es decir basándose en un meticuloso análisis literario del texto de Daniel y en una confrontación con la historiografía pagana y judía relacionada con el periodo macabeo Porfirio si nos atenemos a lo que Jerónimo informa desafió este carácter profético viéndolo más bien como una ficción literaria compuesta directamente en griego por un actor que vivió en palestina en el momento de la revuelta contra Antíoco cuarto y falsamente colocada en la época de Nabucodonosor pero lo que me interesa aquí es señalar cómo hay un análisis meticuloso literario y recurso a la historiografía pagana y judía para ubicar la obra dice Jerónimo para comprender la parte final de Daniel ojo la parte final capítulo 11 y 12 es necesaria la vasta historiografía de los griegos Sutorios Diodoro Jerónimo Polivio Posidonio Claudio Teón Andrónico de nombre Alipio a los que también Porfirio dice haber seguido y también a José y aquellos a los que cita particularmente a nuestro Libio Pompeyo Trogo y a Justino Totos los cuales narran la historia correspondiente a la última visión echando mano entonces como se ha señalado de la historia y de la literatura Porfirio admite como histórico lo que se dice hasta Antíoco época en la que se escribe el libro de Daniel pero lo demás es mentira esto lo lleva a proponer como objetivo del texto dice un fin piadoso viendo este contexto el objetivo de mi exposición concretamente ahora va a ser responder dos preguntas ¿qué valoración ha hecho por Jerónimo del método histórico literario propuesto por Porfirio y dependiente de la valoración que lo ha llevado a dicha valoración positiva negativa para responder a esta pregunta sobre repito ¿qué valoración ha hecho del método histórico propuesto por Porfirio y que lo ha llevado a tal valoración decidiría empezar con el comentario que hace Jerónimo del versículo de Daniel 11 21 confrontándolo con la interpretación de Porfirio leo a Jerónimo del capítulo del versículo del versículo primero 11 1 al 11 20 hasta aquí dice Jerónimo Porfirio sigue el orden histórico y no hay discrepancia entre Porfirio y nosotros lo que viene a continuación hasta el final del libro considérese que los textos ya mencionados de la serpiente y el dragón los considera apócrifos desde el momento que no existen en hebreo lo que viene a continuación hasta el final del libro aquel Porfirio lo interpreta en la relación con la persona de Antíoco de sobrenombre Epífanes hermano de Seleuco el hijo de Antíoco Magno que después de Ptolomeo reinó 11 años en Siria y se apoderó de Judea y bajo cuyo reino el cuyo reinado se narra la persecución de la ley de Dios y las guerras de los macaberos entonces aceptamos por un lado hasta aquí esto me lleva a mí a proponerles brevemente voy a ser muy breve incluso puede parecer un poco muy imprecisa lo que sigue pero me interesaría más bien llegar al segundo punto es que no acepta que acepta esta reconstrucción que hago de lo que acepta no la podría hacer solamente con los textos de los fragmentos que sabemos hay hay una otra obra más antigua que la de Harnack del 16 que es sobre fragmentos de la historia griega donde se ubica los textos de Porfirio o atribuidos a Porfirio pero que calzan muy muy bien con la interpretación que hace también Jerónimo entonces sin dificultad los acepto que acepta Jerónimo en el comentario de Daniel a partir del capítulo 11 y sobre todo de este capítulo del 11 al 20 al versículo 20 está de acuerdo con Porfirio que después de Ciro se levantarán cuatro reyes de Persia y que Darío rey de inmenso poder y riqueza lanzó un ejército contra Grecia prendió fuego a Atenas está de acuerdo que versículos es el 4 llegó Alejandro Magno y en su séptimo año de Darío fue derrotado y asesinado acepta está de acuerdo que habla justamente al referirse vamos a ver disculpen al referirse a Alejandro Magno está de acuerdo que es un rey fuerte quien conquista hasta la India y fundó Alejandría y que como dice el profeta el reino se haría pedazos y quedaría a los cuatro vientos en consecuencia acepta de buena gana que los cuatro vientos se refieran justamente a la división que se hace vamos a ver si la tengo aquí más explícita se hace con después de Alejandro Magno son los versículos tres al cuatro después de Alejandro Magno dice Jerónimo acepto que el norte será que correspondía a Asia y Ponto Antígonos el sur a Ptolomeo el hijo de Lagos que sabemos muy bien comienza la dinastía Lagina que al oeste que corresponde a la Macedonia se le dará a Filipo el hermano de Alejandro y el este hace Leuco primero Nicator rey de Siria y Babilonia muy bien sin embargo disculpen advierte también Porfirio que uniéndose en parte a la interpretación de uniéndose Jerónimo a la interpretación de Porfirio que de estos cuatro reinos el libro el capítulo once va a insistir en dos que son justamente el rey del mediodía que es el del sur o sea Egipto y el rey del norte Seleuco primero Nicator rey de Siria y Babilonia y por qué el capítulo once des a orilla al a a Filipo y Antígonos es muy fácil dice él porque Judea se sitúa entre Siria al norte y Egipto al sur en esta misma línea sigo acá en el capítulo once acepta que ciertamente Ptolomeo primero rey primer rey de Egipto fue un rey fuerte y diplomático pero lo dice el profeta uno de los jefes era más fuerte Porfirio dice se está hablando de Ptolomeo segundo Filadelfos el hijo de Ptolomeo primero que va a ser fuerte esto no hay problema en aceptarlo además se acepta lo que vendrá de los versículos seis al nueve cuando se hable en este en estos versículos que el rey de Siria se leo con Nicator que tuvo su descendencia en Antíoco Soter y Antíoco tercero ceos son van a convertirse en por decirlo así en los reyes en los que Judea tiene que moverse dependiendo de las tratativas que hacen el texto también informa lo que lo que se sabe que en un juego bastante complejo que me permito ahí explicarlo rápidamente lo que también acepta Jerónimo de la interpretación de Porfirio es que el rey Seleuco el rey de Siria Nicano que a su vez tuvo la descendencia en el Antíoco Soter y Antíoco Ceos centra la atención en este Antíoco segundo o Antíoco Ceos que el capítulo once en los versículos del seis al nueve habla precisamente de cómo y a partir de entonces el rey Antíoco Ceos tiene creo que esto es cuestión de historia que la sabemos a nivel bíblico tiene primero a su primera esposa la odise esto lo narra el el capítulo del seis al nueve que tiene dos hijos Antíoco primero perdón Antíoco y Celeuco Calínicos pero que ojo aquí lo que sucede da referencia el libro en el capítulo once que este Antíoco segundo recibe también como su esposa legal a la hija de Ptolomeo Filadelfos es decir de Egipto realizándose una alianza el texto hace mención claramente de cómo la llamada concubina la la primera mujer de Antíoco segundo Ceos elimina a Antíoco a la segunda mujer Berenice y a los hijos o hijas de este segundo matrimonio imponiendo a Celeuco Calínicos como rey de Siria esto suscita lo dicen los versículos mencionados una reacción por parte del hijo de Ptolomeo Filadelfos que se llama Ptolomeo el bienhechor de la patria y viene la venganza en una lucha que menciona el capítulo también el capítulo once no quiero prolongarme porque lo que quiero es llegar a un punto acá a partir de ahí dice dice Porfirio los versículos trece al catorce lo que nos narran es que debido a la reacción de el Ptolomeo Evergetes o bienhechor de la patria que sería la traducción vienen todas las reacciones de irse contra la región de Siria a norte de Judea aparecen entonces las reacciones concretas mueren Calínicos mueren Seleuco tercero y queda Antíoco tercero el grande que va a ejercer la mayor parte de protagonismo en el capítulo once cuando describe precisamente las luchas que tiene que dar contra Ptolomeo cuatro y cuarto Filopator que justamente va a tener sus reacciones de lucha contra Siria incluso históricamente Porfirio afirma que el rey de Egipto gana y vence en parte este la unas luchas que viene la reacción de Antíoco tercero ganando este y pretendiendo ganar la incluso llegar a Egipto de ahí que venga la reacción de nuevo de Egipto con Ptolomeo cuando vence y adhiere la Siria aquí ocurre entonces la reacción de Antíoco tercero donde trata de ahora sí ver cómo conquista las regiones perdidas y llegar a este Egipto Antíoco entonces tercero el grande afronta la intolerancia del que había conquistado de Filopator y este debido a unas relaciones que establece dice la historia y Porfirio al menos en el fragmento de la historia griega lo dice que involucrado con una cantante del tiempo y con el hermano de esta cantante con los dos efectivamente llega totalmente a debilitar Egipto esto hace que Antíoco tercero aproveche la debilidad llega ahí famoso el Ptolomeo Epífanes que es un niño el concubino del Filopator no logra ser humilde para organizar la resistencia y a lo último hace que todos se rebelen justamente contra contra él termina la historia con lo siguiente cuando Antíoco tercero con el fin ya de tener más una amplitud en la conquista Antíoco tercero lo que hace es una movida terriblemente política que es trata de llegar a Egipto y caza a Cleopatra segunda segunda con Ptolomeo sexto y aquí aparece justamente ahora sí el ambiente en el que el capítulo once termina con la época conflictiva entre lo siguiente cuando Antíoco tercero muere el imperio de Siria queda en manos de Seleuco cuarto su hijo mayor Filopato su hija se había casado con Ptolomeo este quinto Epifanes Seleuco muere y ahora sí Antíoco cuarto Epifanes de su sede y obviamente tiene como sobrino al rey de Egipto mira lo que sucede acá que es lo que me interesaría llegado al versículo veintiuno llegado al versículo veintiuno dice Porfirio disculpen dice Jerónimo me resulta un poco simpático lo que va a decir por lo siguiente porque ya llega un momento en que creo que a Jerónimo le sucede lo que nos puede suceder que hay una trama de de nombres y una trama de fechas que él dice lo siguiente lo que sigue a partir del versículo veintiuno Porfirio quiere decir esto en lugar de Seleuco de Seleuco Epífanes cuarto el hijo mayor de Antíoco tercero en lugar de Seleuco lo ocupará su hermano Antíoco Epífanes a quien al principio no le tributaban honores de rey los que en Siria eran partidarios de Ptolomeo pero después fingiendo clemencia obtuvo el reino de Siria y los brazos de Ptolomeo que combatían y todo lo arrasaba fueron tomados y aniquilados por el rostro de Antíoco la palabra abrazo salude aquí a las fuerzas armadas y no solo dice venció a Ptolomeo con el engaño sino que también derrotó con mentira al jefe de la alianza es decir a Judas Maccabero esto es pues lo que dice después de haber ofrecido la paz a Ptolomeo y haberse convertido en el jefe de la alianza tramó insidias contra aquel no se alude aquí a Ptolomeo Epífanes que fue el quinto en reinar en Egipto sino a Ptolomeo Filometor el hijo de Copatra la hermana de Antíoco es decir a su sobrino cuando después de la muerte de Cleopatra el gobierno de Egipto recayó en el eunoco el eulayo preceptor de Filometor y en Leneus y estos reclamaron la Siria que Antíoco había ocupado fraudulentamente estalló la guerra entre el tío y el joven Ptolomeo y trabando combate entre Pelucio y el monte Casio fueron derrotados los generales de Ptolomeo a continuación Antíoco perdonando el joven y fingiendo amistad subió hasta Memphis y recibiendo allí el reino según la costumbre de los egipcios y con el pretexto de mirar por los intereses del joven con un mediano ejército subyugó todo Egipto penetró en ciudades prósperas y riquísimas e hizo lo que no habían hecho ni sus padres ni los padres de sus padres en efecto ninguno de los reyes de Siria sometió a Egipto a semejante devastación arrasó todas sus riquezas y tan astuto fue que arruinó con el engaño los prudentes planes de los que habían sido generales del joven dice Jerónimo aquí lo que Porfirio está haciendo es seguir a su torio y ha tratado por extenso estos hechos que nosotros hemos expuesto sencillamente como diciendo qué sentido tendría solamente esta historia justamente aquí es donde viene el gran desacuerdo de Jerónimo con Porfirio después justamente de habernos presentado todo el periodo hasta el final de Antíoco tercero el grande o Antíoco Megas hasta aquí el orden histórico estoy de acuerdo lo que ya no está de acuerdo Porfirio y la escuela dice él y los de mi partido los de mi parte es interpretar que lo restante del capítulo 11 y del capítulo 12 se refiera obsesivamente a Antíoco cuarto Epífanes pero aquellos de nuestra persuasión de nuestro partido creen que todas estas cosas se hablan proféticamente del anticristo que ha de levantarse en el fin del en el tiempo del final pero este factor les parece a los porfirianos una dificultad para nuestro punto de vista a saber la pregunta del porqué el discurso profético debería dejar abruptamente de mencionar a estos grandes reyes y pasar de Seleuco al final del mundo en un punto en el que por Jerónimo no acepta la lectura que hace del método histórico y literario porfirio es cuando llega justamente al tema de el anticristo obviamente no voy a entrar en los en la complejidad de datos y nada más voy a señalar esto es muy breve vean los anales cómo se contraponen por ejemplo ya está claro y vean la expresión que la pongo ahí en latín porque dice versículo veintiuno del capítulo once dice porfirio todo esto se refiere a Antioquo Epífanes lo dice también hay que hay que ser sincero toda la crítica moderna esto es Antioquo Epífanes Jerónimo dice no es el anticristo el más está bien llega un momento en que dice puede ser que se le atribuye también a Antioquo pero es tipo el tipo uno tipo del anticristo la tipología versículo veinticinco Antioquo marcha contra su sobrino ya mencionado Ptolomeo Ttolomeo sexto Filometro dice Jerónimo como los nuestros fuerte la la este la interpretación los nuestros interpretan que el anticristo debe ser judío viene de Babilonia y va a derrotar al rey de Egipto porque desde el punto de vista también de la escritura se propone se insinúa que la llegada incluso de Antioquo cuarto epífanes y con el tema de la abominación de la desolación y con esto es también por traición de judíos con sus mismas tradiciones en efecto versículo veintisiete veintiocho donde se ve una profecía sobre la paz entre el sobrino y el tío Jerónimo exclama como el mal contra el mal esto no puede sino ser una expresión tipológica del anticristo ante los rumores en judea del fracaso de Antioquo y la expulsión por parte de romanos una falsa noticia que yo judea donde se dice que Antioquo había sido derrotado incluso muerto saben que la reacción de Antioquo fue llegar y devastar este Jerónimo dice si está bien puede ser pero el sentido pleno se van elaborando temas tipo sentido plenius el sentido completo no se refiere a que el dato histórico ve entonces a una profecía del anticristo lo mismo que en el 1131 con el tema de la abominación de la desolación los de nuestro partido afirman que las personas mencionadas son las que fueron enviadas por Antioquo dos años después de haber saqueado el templo para exigir tributo a los judíos y también para eliminar el culto a Dios colocando una imagen de Júpiter Olimpo en el templo de Jerusalén y también estatuas del mismo Antioquo estos se describen como la abominación de la desolación habiendo sido establecido cuando se quitó el holocausto y el sacrificio continuo pero nosotros de nuestro lado sostenemos que estas cosas ocurrieron de manera preliminar como un mero tipo del anticristo que está destinado a sentarse en el templo de Dios y presentarse como un Dios y finalmente judíos celerizados en 1132 que se pusieron al lado de Antioquo dice Jerónimo también leemos en los macabeos que unos fingieron ser custodios de la ley y después pactaron con los gentiles mientras que otros perseveraron verdaderamente en la religión en mi opinión esto ocurrirá en el momento del anticristo cuando el amor de muchos se enfríe para ya no invadir con tanta información pero sí me gustaría nada más que notaran una conclusión de Jerónimo donde dice claramente mientras el uso de una línea de argumentos muy artificial Porfirio ha inventado estos detalles como una afrenta para nosotros pero aunque pudo probar que todas estas declaraciones se aplican a Antioquo en lugar del anticristo ¿qué nos importa esto? Un tema clásico en la antigüedad ¿por qué se leen? ¿por qué los cristianos leen acontecimientos pasados? Supongamos que estas cosas se refieren a Antioquo está bien ¿qué daño inflige esto a nuestra religión? ¿no es cierto que también en la visión anterior que contenía una profecía cumplida en Antioquo haya alguna referencia al anticristo y entonces que él Porfirio deje atrás las cosas dudosas y se ciña a los hechos manifiestos viene un tema super polémico para ellos déjele explicar el significado de la roca que fue tallada en la montaña sin mano la piedrecita que cayó de la roca y que golpeó a los reinos que para este Porfirio se trataba del macabeo para Judas para Jerónimo era la profecía del hijo del hombre que vendrá en síntesis Porfirio pasó estas cosas por las cuales son muy claras y sostiene que la profecía se refiere a los judíos o sea que ya lo que anunciaba o lo que decía Daniel se había cumplido el libro queda cerrado la profecía queda cerrada de frente a esto concluyo primero con un solo capítulo el once hay una valoración del método histórico y literario propuesto por Porfirio positiva por Jerónimo porque Jerónimo empieza dudando si no es una profecía elaborada desde el tiempo de Nabucodonosor pero él está bien llega al punto en que dice acepto todos estos hechos históricos hay una valoración al método histórico y literario dos la explicación y profundización del significado literal de los textos mediante un análisis interno llega así a la búsqueda de un sentido mayor él usa tipo él usa en otras palabras alegoría el espíritu de la letra anuncia que estas cosas pasadas dice que estas cosas son anuncio de tercera conclusión el valor escatológico de la profecía de Daniel y de todo el texto de la escritura la interpretación de un pasaje dice Jerónimo y es muy común en autores que siguen la línea también origeniana se puede aplicar de manera bastante excepcional sí a la salvación y a Cristo mientras que su aplicación al final de los tiempos venida del anticristo la segunda venida es necesaria por algunos pasajes de la obra en el libro de Daniel yo puedo aplicar textos la piedrita que sale de la roca por ejemplo el reino el hijo del hombre que viene entre las nubes pero él dice que el libro también es aplicación a final de tiempo es necesario que algunos pasajes hagan referencia a esto y tercero también permite la aplicación a la vida de los cristianos a su humildad a la confrontación al cumplimiento de los mandamientos etcétera cuarta conclusión en esta misma línea en esta vasta perspectiva trazada por la evocación de la historia del mundo la fase final ocupa un lugar esencial en el comentario de Jerónimo el capítulo once y dos es decir particularmente para Jerónimo el anticristo vendrá al final de los tiempos el libro de Daniel no es solamente profecía con respecto al pueblo judío no es solamente profecía con respecto a Cristo sino es profecía con respecto a los cristianos es ahí donde él valora entonces que este pasaje del anticristo que vendrá al final de los tiempos contrariamente a la opinión de Porfirio y algunos cristianos el término anticristo no es Satanás sino un hombre habitado por Satanás del pueblo judío según la posición de Jerónimo y es por engaño que dominará toda la tierra luchando persiguiendo a los santos incluso logrando sentarse en el templo de Dios y hacerse Dios amenazado por una revuelta se refugia en el monte de los olivos según Jerónimo de donde el señor había ascendido al padre será destruido y por por Dios y su reinado no excede muchos días mil mil doscientos sesenta años esta muerte será seguida después de cuarenta y cinco días antes ya de la venida de Cristo en la gloria para establecer el imperio definitivo que ya no será terrenal sino que constituirá la morada eterna de los santos luego intervendrá el juicio de la humanidad interpretado por Jerónimo a la luz del apocalipsis de esta manera el libro de Daniel como Jerónimo lo recibe y lo lee es una profecía todo se extiende hacia los últimos confines de la humanidad cuando una vez que el ciclo de los imperios haya terminado y el imperio se haya derrumbado el anticristo vendrá a inaugurar un tiempo escatológico Cristo volverá a abandonar para resucitar a los muertos y a juzgar el mérito de cada uno es interesante por eso empezaba de esta exposición de esa manera el dato histórico porque para Jerónimo a pesar de que había pasado la persecución que fue de Juliano la apóstata y están las invasiones bárbaras él cree que todavía el tiempo final no ha llegado y hay algo que me parece interesante como conclusión ya final es una advertencia desde el punto de vista bíblico Jerónimo tiene claro algo que es mucho de la tradición judeo cristiana que el texto bíblico es vivo es vivo porque las leyes y la profecía exigían ser adaptadas a las nuevas circunstancias ya de por sí y porque la reinterpretación carismática el agiógrafo lo elabora también el dato profético ¿verdad? aquí la cuestión que abre más por el Jerónimo el estrido nense es bueno o un cristiano ve con carácter profético un libro sobre todo del antiguo testamento o todo terminará en una historiografía y para historias dice Jerónimo la sintetizo yo hasta mejor era soberbio entonces él dijo lo que tanto decía Porfirio en muchos libros lo digo yo en un párrafo para decir historias lo sintetizamos pero para hablar de profecías no se pueden hacer síntesis tan medidas yo sé que me he extendido y me siento un poco acongojado pero es lo que quería compartir con ustedes en esta relación neoplatonismo y cristianismo muchísimas gracias Leo por la por la exposición detallada minuciosa también en algún momento densa en el debate ¿verdad? entre estos dos autores pero hemos tratado de seguir poco a poco allí la la presentación no sé si de las personas que estamos acá un momento estuvimos unas 20 personas ahorita estamos un poquito menos si hay si hay alguna pregunta alguna duda algún comentario y si no también para preguntar porque se está transmitiendo vía facebook a ver si tenemos algún comentario o pregunta para poder hacer un espacio de diálogo y de conversación jose 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 enrique buenas tardes buenas noches buenas noches muchas gracias a leonel hace muchos años que nos se vio una gran alegría y una gran gratitud por esta exposición tan completa y tan comprensiva que nos has hecho cuando uno me parece leonel que cuando uno hace abstracción de los detalles de muchos detalles puntuales en esta presentación que has hecho y trata de ver la 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 globalidad del de la disputa me parece que es muy actual en el sentido de que detrás de cada uno de estos actores o disputantes lo que nosotros tenemos es una visión de mundo y una comunidad política que en un momento determinado están confrontadas uno representa independientemente de los detalles particulares que como bien lo dices explícitamente en una de las láminas los desacuerdos son menores efectivamente esas diferentes posturas se reducen al final a cosas menores primero se presenta en el capítulo once Daniel la historia universal en la cual coinciden y difieren solo en la segunda parte del capítulo cuando esa historia gira en torno ya a lo que está sucediendo en palestina porque una parte pues se ve más afectada pero lo cierto es que los dos polemistas son representantes de dos mundos un mundo que representa pues diciendo las cosas en forma muy simplificada representa el poder en un sentido amplio de la palabra y representa la dignidad de una visión de mundo helénica que no necesitaba ser defendida porque era admirada y respetada y del otro lado lo que tenemos es la postura de una persona que representa de una forma o de otra a una comunidad que políticamente es casi insignificante y que intelectualmente lo es más todavía entonces en las láminas que mostraste me gustó o me llamó la atención que en alguna decía refiriéndose a las citas que hace de San Jerónimo los nuestros los nuestros interpretan que dice una lámina otra dice pero nosotros de nuestro lado sostenemos que eso explica me parece muy bien que en el fondo de lo que se trata repito haciendo abstracción de muchos detalles puntuales es de una confrontación entre ese nosotros más bien pequeño y ese los otros que en ese momento pues está representando lo que era la visión que imperaba en el mundo y es una confrontación de puntos de vista dos autores que representan dos universos y que de nuevo abstrayendo las cosas no es distinto a lo que nosotros tendríamos o tenemos hoy entre una visión hegemónica imperante y comunidades menores que sienten que en la forma en que ese mundo es regido ellos no perciben siempre las bondades de las que se habla en esa visión hegemónica interponen una lectura confrontacional alternativa eso es lo que me parece que expresas muy bien al final en la imagen de la piedra pequeña que golpea la gran montaña y la destruye de nuevo esa tensión esa polarización esa polarización entre lo lo pequeño lo aparentemente frágil lo indigno que busca afirmarse en esa confrontación me parece que esta exposición que has hecho ilustra muy bien esa tensión permanente que hay en las en la sociedad y en las sociedades entre grupos que se perciben en distintos polos y que como dices muy bien al final la visión de mundo de estos pequeños que está representada en muchas ocasiones en el texto bíblico es viva es decir para ellos reafirma la visión de mundo de esa piedra que ha sido desechada por los edificadores pero que busca reafirmarse y que siendo pequeña reclama dignidad valor en la época de Daniel las luchas verdad con el imperio griego de la época en la época de San Jerónimo la lucha con el imperio romano es decir con con el el riesgo no sino que la realidad de simplificar las cosas demasiado ilustras muy bien a partir de un caso particular una tensión permanente que vamos a tener en la escritura entre el pequeño y entre David y Goliat son formas en las que intelectuales de diferentes épocas ya lo ya ya lo había hecho filón para la comunidad judía y luego lo va a hacer San Jerónimo para la comunidad cristiana defender un punto de vista que fácilmente puede quedar a la vera del camino de lado y como una lectura detenida informada cuidadosa de un punto de la historia nos permite ver como si fuera una gota de sangre que en esa en en esa polémica están presentes como en la gota de sangre toda la dinámica del cuerpo humano toda la salud y toda la enfermedad presente allí y me parece que esta exposición ilustra de una forma magnífica esa polaridad presente siempre verdad así es que bueno en primer lugar muchas gracias es muy comprensiva es muy informativa muy puntual y al mismo tiempo me parece que has dado las claves que han mencionado las palabras fundamentales para darnos cuenta que es un ejemplo particular de una polémica permanente y en la la cual me parece que nosotros hoy en día debemos asumir y dar la cara por esa forma de hacer como dices en tus palabras que el texto bíblico sea vivo y que esa reinterpretación haga justicia y dignidad a ese lado de la sociedad que podría fácilmente quedar marginado como usualmente así que muy grato escucharte muchas gracias por la presentación y pues muy agradecido por esta contribución que haces a la universidad que estés muy bien gracias muchas gracias a jose por la participación no sé si alguna otra persona tiene una consulta algún comentario algo más para poder compartir si no también yo yo quería comentar algo a mí me 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 llama Leo particularmente la atención como autores del mundo clásico es que estamos hablando siglo quinto final del siglo cuatro inicios del siglo quinto ya es decir muestran ese encuentro con el mundo llamado entre comillas pagán y a a partir de esa de ese encuentro confrontan de manera intelectual y de una manera profunda métodos de análisis de interpretación métodos exegéticos hermenéuticos aquí y asumen muchas de estas cosas muchos de estos elementos ¿verdad? inclusive desde mucho antes de lo que la historia de la exégesis oficial entre comillas nos ha enseñado de que se iniciaron las observaciones críticas a los textos dicho de otro modo el profesor Fernando Bermejo Rubio en una obra sobre la invención de Jesús de Nazaret decía que esta creación de las tres búsquedas del Jesús histórico él está hablando allí concretamente es una creación muy ficcional porque desde antiguo encontramos autores que ya llegaban a conclusiones históricamente más plausibles que la investigación desde Reymar en el siglo dieciocho entonces me llama poderosamente la atención esta confrontación con Porfirio y también si eso lo veo digamos entre un diálogo al intra al extra también me llama la atención porque recientemente estaba leyendo un texto por allí de la confrontación interna de metodologías de interpretación entre Agustín y Jerónimo sobre todo con lo que mencioné hasta el inicio de la canonicidad y no canonicidad pero de manera global pongo estos dos ejemplos porque queda claro que la interpretación bíblica es viva dependiendo de este contexto en el cual se manifieste y tanto hacia afuera como hacia adentro hay una enorme riqueza que creo que para quienes nos dedicamos al estudio de la Biblia y la teología es un reto hoy porque debemos muchas veces salirnos de nuestros guetos lo digo entre comillas pero de los guetos tanto académicos como también solamente eclesiásticos o de carácter confesional para poder entrar en diálogo como otros y otras y otras lo hicieron y pienso también en quienes ayudaron a Jerónimo a traducir la vulgata como Paula y toda esta gama de mujeres intelectuales del círculo romano que estuvieron junto con él en este trabajo pero me llama poderosamente la atención este diálogo y este digamos que se nos muestre ese camino de avanzada que en los autores antiguos también encontramos y muchas veces es muy descuidado inclusive en la investigación académica yo quisiera con lo que usted está diciendo Hansel hacer ver cómo los cristianos sobre todo los intelectuales Agustín por ejemplo ellos siempre valoraron mucho la aportación de Porfirio lo consideraban el hombre el el intelectual más grande el intelectual mayor y un poco como ha sucedido en la actualidad de que así como hay filósofos autores pensadores que marcan mucho también en la antigüedad el cristianismo no se dejó no tuvo miedo a dejarse cuestionar iluminar sobre sobre todo en un punto que es bueno ya lo decía el profesor Ramírez de confrontar las situaciones históricas mirarlas y justamente con una actitud de mucha recepción incluso en el método que usted dice eso es eso es muy muy valioso en la antigüedad muy 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 valioso no sé si tenemos alguna otra pregunta o participación y si no para darle la palabra a a nuestra compañera Texia que nos va a hacer algunos anuncios de próximas actividades que tenemos ya en este estamos en el tercer cuatrimestre entonces estamos en un cierre bueno estamos a mediados pero estamos ya programando algunos cursos y algunos elementos más de cierre para este 2021 Texia buenas noches buenas noches muchas gracias creo que hay alguien que estaba preparando ahí preparándose para una pregunta creo que Rocío por ahí la vi que estaba conectando su audio si no hago la invitación directamente bueno vamos a hacerla quiero invitarles voy a mostrar en pantalla voy a compartir mi pantalla porque quiero mostrarles un afichito que ya está publicado en Facebook con un conversatorio que va a haber el día 6 de octubre la construcción histórica de la vulnerabilidad climática está invitado el especialista el señor Carlos Rauda para el día 6 de octubre esto se va a transmitir vía Facebook otra invitación que quiero hacerles para el 16 de octubre este mes de octubre va a estar muy muy movido con actividades en la UBL y tenemos este es un seminario virtual que es el título es lecturas de Lutero en el antropoceno el miércoles 13 de octubre a las 5 de la tarde Costa Rica creo que esa banderita es argentina 8pm la expositora será la doctora Marisa Strici esto es entonces el 13 de octubre quedan todos invitados también se se realiza vía Zoom y se transmite eh vía Facebook y bueno esto es por medio del curso de formación abierta eh los cursos libres de la UBL este se realizará el día 23 de octubre inician son 5 sesiones los días sábados de 10 a 12 12 y media de la mañana este es el curso de justicia climática acercamientos bíblicos teológicos y pastorales con la doctora Nelly Astudillo entonces quedan invitados este es inicia el día 23 de octubre eh de 10 a 12 mediodía Costa Rica esa es la invitación muchas gracias muy bien muchas gracias Texia y pues nuevamente le voy a agradecerte por el por el espacio por la investigación también porque eso es algo que dedica eh que hace que uno se dedique bastante tiempo y para poder sistematizar la información no sé si quieres decir algo final yo agradecer profundamente este este espacio eh que me que me otorgan eh y y también quisiera pues expresarles la la alegría que siento de de compartir eh estas cosas pequeñas que que se investigan eh e invitarlos siempre a la profundización de con la escritura en la mano y con con un amor ardiente a la escritura en el corazón muchas gracias a usted y a todos muchas gracias leo y también de alguna vez adelantar porque eh la misma Eli la rectora que está por aquí ya apareció por allí eh nos lo mencionó la semana pasada leo nos va a acompañar en uno de los cursos libres el próximo año sobre ortodoxia y herejía en los orígenes del cristianismo entonces eh yo creo que te lo había mencionado leo pero yo también voy a acompañarte en el curso entonces allí vamos a estar compartiendo y no sé si él iba a mencionar algún algún detalle no no solo agradecerte muchísimo leonel por esa tan profunda y tan erudita que nos nos ayuda a reflexionar sobre sobre San Jerónimo verdad y sobre las disputas alrededor de la interpretación bíblica eh en esos momentos que siguen muy amable muchas gracias por escucharnos pues muchísimas gracias a todos y todas y que pasen una feliz tarde una feliz noche muchísimas gracias 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 muy amable gracias 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 gracias